La demoledora lista de informes jurídicos contra la amnistía que arrincona el gobierno, quiero también que la tengamos en cuenta porque el gobierno sufre cada vez más presión por parte de los miembros de la carrera judicial para retirar la amnistía. La resistencia ejercita por jueces, letrados o fiscales a aplicar una norma que consideran inconstitucional pone en cada vez más dificultades a Pedro Sánchez, sobre todo de cara a Europa. La larga lista de pronunciamientos en contra de la norma se sumará también en el informe de los letrados del Senado advirtiendo de que la amnistía aprobada por el Congreso es inconstitucional. Una resolución que ha motivado el choque institucional entre ambas cámaras promovido por el Partido Popular que ha solicitado al Parlamento que la retire bajo amenaza de acudir al Tribunal Constitucional. Bueno, la última, una de las últimas, mejor dicho, tomas de postura en ese sentido, el que tú bien decías, María José, es el propio Pleno del Consejo General del Poder Judicial que ha dictado, ha dicho que la ley de la amnistía, ellos creen claramente que es anticonstitucional. Los medios de comunicación que apoyan a este gobierno siempre ponen este tipo de informaciones para desprestigiarlas, para ponerlas en condicionamiento, condicionadas, siempre dicen, por ejemplo, en este caso, que han sido los nueve miembros conservadores, siempre dicen que los miembros conservadores del Consejo de Poder Judicial, tal. Yo creo que en estos momentos este gobierno necesita los más militantes de sus militantes en los puestos claves de la Administración General. Es decir, cuando hay resoluciones contra el Fiscal General del Estado de tal calibre dentro de los propios fiscales, cuando hay una postura tan encontrada contra el presidente del CIS que le llevamos soportando cinco años y no han dimitido, es que se están apropiando, como bien decía Juan de Dios, de todos los elementos de la Administración para conseguir lo que ellos quieren, aparte de gobernar, para conseguir mentalizar o aburrirnos a la ciudadanía o derrotarnos por aburrimiento, porque ellos creemos o ellos piensan que van a tener mucha más paciencia que nosotros en este enfrentamiento que existe para dirigir sus planteamientos e introducirlos en toda la sociedad. Ya no tenemos capacidad sorpresa. Es increíble porque las líneas que han ido cruzando permanentemente antes eran más distanciadas. Es decir, pasaba un par de meses la ley del sí y el sí y lo de Marlaska pasó un par de meses, pero es que ahora es todos los días. Es casi todos los días. Entonces, la capacidad sorpresa y la adaptación de la sociedad española es tremendo. Yo estoy absolutamente convencido, ojalá no me equivoque, que no vamos a llegar a un desastre de país como Venezuela. Pero lo que dicen los venezolanos de aquella época de cuando llegó Chávez, es que nunca se creyeron que pudieran llegar a transitar un gobierno democrático elegido como el Chávez en aquel momento, llegar a donde han llegado. Eso es lo que nos puede pasar y hay que estar prevenidos cada uno de nosotros en contra de eso. Yo creo, sinceramente, y lo vengo diciendo aquí desde hace ya mucho tiempo, se está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que evidentemente todas las líneas rojas van a ser traspasadas. ¿Por qué? Porque están en ello. ¿Qué quieren? Acabar con la disidencia. ¿Qué quieren? Tomar el control absoluto del poder y acabar con todo aquel que disiente. Y lo hemos visto ahora con Díaz Ayuso, cómo han utilizado la agencia tributaria para revelar datos, para encima mal meter. Utilizan todos los resortes del Estado. Pero además, y perdonad, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia era el país más rico de Europa. Cayó bajo el telón de acero. El Imperio Romano cayó. Yo estudiaba que Napoleón tardaba más tiempo en ir de Roma a París que en tiempo de los Césares. ¿Por qué? Porque las calzadas romanas estaban mantenidas. Con Napoleón los caminos no estaban mantenidos. El retroceso es perfectamente factible. Porque la libertad no es gratis. O se defiende o se pierde ante el criminal. Y estamos con delincuentes y criminales. Otegi estuvo en la cárcel por secuestro, por terrorismo. Puigdemont ha ejercido el terrorismo en las calles. La corrupción del PSOE es tradicional, histórica y además es que cada vez siempre regenera sus corruptelas.